La canción es del primer disco, la canción que hablas en esos momentos de melancolía y soledad que disfrutas cuando estás solo pero luego echas de menos y el poder compartirlos con alguien Esta canción se llama Al otoño espero De maracuna, mis sueños, mis esperanzas, mi futuro La madre vieja de melena verde, su risa blanca corazón oscuro Mano firme y generosa, arrugando esa papel Me toca el cielo, senta tu solita, saludo yo espero Me quedo siempre a mirar, como me peina el viento El mismo viento que lleva los veleros del mar adentro El mismo viento que a mí, con mi alcuna, los sentimientos La madre vieja de melena verde, su tono oscuro, me toca el cielo Podía entrar en tus olillas, Héctor yo espero La madre vieja de melena verde, su tono oscuro, me toca el cielo De taras de mim chormillas, a lo todo yo espero Qué celeste de melena verde, su concentrantes, su honra, lo dicho y yo다가 suslizadas, jardines y saludo ¡Y si chucas!